Muy buenas, soy Manuel Llamas, director del Instituto Juan de Mariana, y estamos aquí para hablar de economía, para explicar la economía aprovechando las noticias de la actualidad. Y esta semana tenemos tres noticias importantes, relevantes, significativas. La primera, el gobierno está desesperado, está desesperado con el mercado de la vivienda. El mercado de la vivienda está hecho unos zorros. Tenemos un problema, Houston, tenemos un problema, se llama mercado de la vivienda, y el gobierno pues está dando palos de ciego. No solo está dando palos de ciego, sino que está aprovechando el problema que ellos mismos han creado para sacarse de la manga medidas que son contraproducentes, dañinas y que van a empeorar todavía más la problemática del alquiler y la problemática del acceso a la vivienda. El gobierno acaba de anunciar la eliminación de las Golden Visa. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? ¿Cuáles son sus implicaciones? ¿Servirá para algo? Segunda noticia, propuesta de la COE, una de las mejores propuestas que salen de la patronal empresarial desde hace años. El presidente de la COE propone, ni más ni menos que un ejercicio de transparencia fiscal, que los españoles sean conscientes de cuántos impuestos pagan, que reciban en sus cuentas bancarias todo el dinero de su nómina, incluidas las cotizaciones sociales que también abona la empresa, porque forman parte de su nómina, y que después sean los trabajadores los que rindan cuentas frente a Hacienda y frente a la Seguridad Social. Esto, lejos de ser acogido como una idea positiva, ha levantado una polvarela terrible entre nuestros políticos expoliadores. No quieren que tengamos toda la información. El socialismo patrio no quiere que los españoles estemos informados. No quieren que sepamos cuánto nos roban mes a mes en impuestos. Y la tercera noticia, relacionada con el cambio climático y una polémica sentencia del Tribunal de Derechos Humanos, que traerá cola. Y todo esto, de la mano, como siempre, de los mejores expertos. Así que, ¡arrancamos! Tenemos la solución al problema del alquiler. Tenemos la solución al problema de la vivienda. ¿Cuál? Los malvados ricos. Y encima, si son extranjeros, con más motivo. Así de simple y así de engañoso es este gobierno. Y así nos engaña constantemente. El gobierno se ha descolgado esta semana con la eliminación de las Golden Visa para, en teoría, solventar el problema del alquiler en España, que ya os avanzo que irá más. De hecho, ya tuvimos oportunidad en analizarlo en un programa anterior. Pero seguiremos con ello. Pero seguiremos con ello. Bueno, descuidad, porque esto traerá cola. Si ahora tenemos un problema, agarraos, porque va a ser muchísimo peor en el futuro. Bueno, ¿qué es esto de las Golden Visa? El gobierno acaba de anunciar la eliminación de los visados de oro. Las Golden Visa o visados de oro son permisos que concede el gobierno, permisos de residencia para residir en España, a extranjeros extracomunitarios, es decir, de fuera de la Unión Europea, que compren una vivienda en España de más de 500.000 euros. O bien que inviertan un millón de euros en activos financieros radicados en España, o que compren deuda pública española por un importe de más de 2 millones de euros. Cualquier extranjero extracomunitario fuera de la Unión Europea que cumpla alguna de estas tres condiciones podría obtener una Golden Visa, es decir, un visado de oro, un permiso de residencia para vivir en España y para viajar libremente tanto por Europa como por el espacio Schengen, así como para acceder a los sistemas públicos de salud o de educación. Las Golden Visa no es algo nuevo. Las Golden Visa existen en muchos países. Estos visados de oro, en concreto en España, existen desde el año 2013. Los creó el anterior gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy y los creó en un momento muy concreto. En el año 2013 estábamos todavía inmersos en una recesión económica. Estábamos sufriendo las consecuencias de la brutal crisis financiera que tuvo lugar en el año 2007-2008 como consecuencia del estallido de la burbuja inmobiliaria. En ese año, en el año 2013, algunos de vosotros lo recordaréis, España estaba sumida en una grave crisis económica y en una grave crisis financiera donde las cajas de ahorros públicas, no es casualidad, dirigidas por políticos quebraron. Todas ellas, prácticamente todas ellas. No los bancos privados, las cajas públicas. Y además hubo una grave crisis inmobiliaria donde quebraron multitud de promotoras, había una tasa de paro descomunal y el precio de la vivienda se había desplomado. Pues bien, el gobierno de Mariano Rajoy, para incentivar la compra de vivienda y para atraer capital extranjero, puso en marcha estas Golden Visa, estos visados de oro que facilitaban, aceleraban los trámites para conseguir un permiso de residencia a los extranjeros con cierto poder adquisitivo, que se vinieran a vivir a España y que compraran una vivienda de más de 500.000 euros o que invirtieran en el país. Era una forma de atraer capital extranjero, de atraer inversión extranjera, lo cual, por mucho que lo niegue la izquierda, es positivo. La inversión es el motor del crecimiento y da igual si es inversión nacional o inversión extranjera. La inversión es inversión y es el motor de la creación de riqueza y de la creación de empleo. El motor de la riqueza, de la creación de riqueza, no es el consumo. El consumo es la consecuencia de la riqueza. Si consumimos mucho es porque somos ricos. No, el motor, la raíz de la creación de riqueza es, por este orden, ahorro, inversión y, en última instancia, producción. Si ahorramos, invertimos y producimos mucho, generamos riqueza y, solo a continuación, podremos consumir mucho. Pues bien, la inversión es buena Y el gobierno del Partido Popular, en ese año, tuvo, año 2013, tuvo una buena idea, que es atraer capital extranjero, facilitando un permiso de residencia a determinadas personas con poder adquisitivo elevado. Pues bien, como digo, ahora el gobierno las elimina. Diez años después, ¿por qué? Pues, lo explica el propio gobierno. Este gobierno elimina las Golden Visa, los visados de oros, para resolver el problema de la vivienda. Tócate las narices. Así lo anunció el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Para modificar la ley, aprobada por la administración del Partido Popular en el año 2013, parece que permite obtener el visado de residencia si se invierte en vivienda en nuestro país. Es decir, lo que vamos es a iniciar el procedimiento para eliminar la concesión de la llamada Golden Visa, que permite acceder al régimen de residencia cuando se invierte más de medio millón de euros en bienes inmuebles. Vamos a tomar las medidas necesarias para garantizar que la vivienda sea un derecho y no un mero negocio especulativo. Bien, después de esta brillante elección de Barrio Sésamo por parte del presidente del gobierno, así lo explicaba la ministra de Vivienda, responsable del ramo, Isabel Rodríguez. En el día de hoy, siguiendo estos ejes de trabajo, hemos dado el primer paso para dar una respuesta excepcional en lugares concretos a un problema muy específico. Es por ello que la eliminación de las Golden Visa Inmobiliarias sirve para dar oportunidades a quienes hoy tienen problemas muy graves, problemas que quitan el sueño, que generan desesperanza en la ciudadanía, en ciudades muy concretas que hemos podido analizar, como digo, donde existen una tensión de los precios y una falta de oferta residencial. Bueno, qué vergüenza. Ahora destriparemos la estupidez soberana del gobierno con el anuncio de esta medida. Pero antes de entrar de lleno en las consecuencias de esta eliminación, ¿de dónde parte la idea? Porque a la vista, a la luz de las declaraciones del presidente del gobierno y su ministra de Vivienda, ambos del PSOE, parece que es una iniciativa del PSOE. Pues no, es una iniciativa de sumar. Así lo explicaba Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del gobierno, ministra de Trabajo y líder del Partido Comunista de España. ¿Esto se ha hecho con sumar, como dice usted, o esto se ha hecho a espaldas de sumar? Esto se hace con sumar, como saben, además... ¿Ustedes lo sabían antes? Esto, como saben, es una petición de hace mucho tiempo de sumar. Hubo un debate parlamentario de una iniciativa de sumar. Lo estábamos negociando en la negociación presupuestaria con el Partido Socialista, con la señora Montero, que se oponían, por cierto, en ese momento a esta cuestión. Es cierto también que el ministro Escrivá, en su momento, defendió también esta posición en la legislatura anterior y llevamos mucho tiempo intentando que esto salga adelante. Bueno, ha quedado claro cuál es el relato del Ejecutivo, ¿no?, para eliminar la Golden Visa. El relato está muy claro. Tenemos un problema con la vivienda. El alquiler... Algo pasa. Está muy caro, especialmente en las grandes ciudades, y hay escasez de oferta. Muchas familias tienen gravísimos problemas para encontrar una vivienda en la que vivir, ya ni siquiera comprándola. Que ahora las hipotecas son más caras, como consecuencia de la subida a los tipos de interés, el endurecimiento de las condiciones, sino porque no hay viviendas en alquiler. O las que hay son enormemente caras. Por lo tanto, Houston tenemos un problema. Pero, ¿cuál es la solución? O, ¿cuál es la causa? Mejor dicho, ¿cuál es la causa de ese problema? La causa de ese problema no es el gobierno, no es el socialismo, no es el intervencionismo. No. La causa del problema son un grupo de millonarios extranjeros que, comprándose una vivienda de lujo de más de medio millón de euros, logran un permiso de residencia en España. Y vienen aquí a comprar casas. Y como vienen aquí a comprar casas, insisto, de más de medio millón de euros, pues están dejando sin casas al mercado del alquiler, y especialmente afectando a las rentas medias y bajas. Que es una contradicción absoluta. Por lo tanto, si el problema son los millonarios ricos que vienen aquí a España a comprar casas para residir y conseguir el permiso de residencia, la solución es eliminar esos permisos especiales, eliminar las Golden Visa. ¿Los expulsamos? ¿Y asunto resuelto? ¿No? Pues no. Hasta aquí la noticia. Ahora veamos la realidad. ¿Y cuál es la realidad? Pues que las Golden Visa son un cuento. Esto es una cosa que se ha inventado el gobierno para intentar aparentar que está ofreciendo y poniendo soluciones encima de la mesa al grave problema de la vivienda. En primer lugar, importante, el gobierno reconoce que existe un problema en el mercado del alquiler. Y es cierto, hay escasez de oferta. La oferta de vivienda en alquiler se ha despeñado, se ha hundido, se ha desplomado en los últimos años. Hay menos viviendas en alquiler que hace cinco años. Y para muestra, un botón, un dato. En la actualidad hay 27 familias interesadas en alquilar una vivienda por cada anuncio que se publica en el portal inmobiliario Idealista, líder en España. Por cada anuncio de Idealista de vivienda en alquiler, 27 familias interesadas. En el año 2023, la media era de 17 solicitantes, era de 17 familias interesadas por cada anuncio. Es decir, se ha disparado. Son muchas más las familias interesadas en cada vivienda en alquiler de las que había hace un año. La escasez, por lo tanto, de vivienda en alquiler se ha agravado, se ha intensificado en torno a un 60% en el último año. Pues bien, de repente, ante este problema, ¡oh, eureka! El gobierno tiene una solución. Eliminemos las Golden Visa. Muy bien. Vayamos a los datos. ¿Cuántas Golden Visa se han concedido en España desde el año 2013, que es cuando esta medida entra en vigor? En los últimos 10 años. Pues bien, según un informe de transparencia internacional, el gobierno ha concedido desde el año 2013 tan solo 6.000 visados de oro. 6.000 Golden Visa. Atentos al siguiente gráfico. En este gráfico, sacado del informe de transparencia internacional con datos oficiales, se refleja que los permisos de residencia a extranjeros que han comprado vivienda de más de 500.000 euros, esos permisos rondan los 6.000 en los últimos 10 años. Es decir, estamos hablando de muy pocos permisos que se distribuyen, en base a ese gráfico, en las siguientes nacionalidades. 2.700 visados a chinos, 1.100 visados a rusos, 200 a iraníes, 170 a estadounidenses y 170 a británicos, entre otros. Pues bien, estos 6.000 visados en 10 años son una media de 600 visados al año. Quedaos con este dato. 600 visados al año. 600 Golden Visa al año. ¿Sabéis cuántos pisos se venden en España al año? 600.000. Es decir, los permisos de residencia que acaba de eliminar el gobierno tan solo representan el 0,1% de las casas que se venden cada año. ¿Y de este modo pretenden resolver la escasez de vivienda eliminando por el lado de la demanda el 0,1% de las transacciones? Además, y este es un dato muy importante, la escasez de alquiler, la falta de viviendas en alquiler, no se concentra, especialmente en las rentas altas, no se concentra en ese segmento de vivienda precisamente por el que están interesados los millonarios chinos, rusos e iraníes o de Hispanoamérica. Los venezolanos, mexicanos, chinos y rusos que vienen a España a comprar una vivienda de más de medio millón de euros para conseguir un permiso de residencia, no se compran esa vivienda en Vallecas o en Villaverde o en el barrio pobre de Guadalajara o de Soria. Se van a los centros de las ciudades, de las capitales y a las zonas más caras y exclusivas de España. Y ahí no hay ningún problema con el mercado de alquiler. El mercado de alquiler se concentra en las rentas medias y especialmente en las rentas bajas. Por lo tanto, no hay ni un solo millonario extranjero que por comprar casa en España haya dejado sin vivienda a una familia humilde de este país. Pero el gobierno, al gobierno le da igual. Al gobierno le da exactamente igual cuál es la realidad, cuáles sean los datos. Este gobierno juega única y exclusivamente a la demagogia, al engaño y a la creación de miseria porque nos están pobreciendo absolutamente a todos. Por lo tanto, la eliminación de las Golden Visa no va a solucionar nada. Es un anuncio de cara al escaparate, un anuncio electoralista para conseguir un titular, para vender que están haciendo algo para solventar, y esto es lo importante, el problema que ellos mismos han creado. Porque el problema de escasez de vivienda en alquiler en España no es consecuencia de los millonarios ricos que vienen aquí a vivir. Es consecuencia de un señor que se llama Pedro y que se apellida Sánchez, de un gobierno socialista y comunista que se ha dedicado a atacar la propiedad privada y a los propietarios de este país por tierra, mar y aire. Un gobierno que ha destrozado el mercado del alquiler, que está destrozando el mercado de la vivienda, con sus políticas nefastas y liberticidas. La raíz del problema de la vivienda en España se llama socialismo inmobiliario. Fijaos, en el año 2020, en plena pandemia, el gobierno, aprovechando la crisis sanitaria, se sacó de la manga una serie de decretos absolutamente liberticidas que atacaban la esencia misma de la propiedad privada, prohibiendo los desalojos, es decir, los desahucios, en caso de impago, dándole carta blanca a los ocupas, prolongando de forma obligatoria los contratos de alquiler, congelando el precio de los alquileres, estableciendo todas y cada una de las condiciones para poder alquilar una vivienda. Pero, diréis algunos, bueno, pero eso fue en el año 2020, craso error, en el año 2020 lo aprobaron. Pero luego, ese tipo de medidas que nacieron como extraordinarias se han mantenido en el tiempo, hasta el día de hoy. Y, de hecho, muchas de ellas están recogidas en la ley de vivienda que aprobó el gobierno en el año 2023. En esa nefasta ley de vivienda del año 2023, el gobierno introduce control de precios en los alquileres, fijación de condiciones en los contratos y dificultades muy sustanciales para desalojar a determinadas familias vulnerables en caso de impago. Medidas que, en todo caso, atacan a los propietarios, generan inseguridad jurídica, contraen la inversión en la construcción y renovación de inmuebles y perjudican, y esto es lo más trágico, especialmente a las rentas más bajas, a las familias con hijos, a los más desfavorecidos, todos aquellos que estáis intentando buscar una vivienda de alquiler y no lo conseguís porque el propietario no se fía de que le paguéis la renta o porque no ganáis lo suficiente o porque tenéis un contrato temporal o porque tenéis hijos, solo tenéis un culpable al que echarle la responsabilidad encima y es el gobierno. Si el propietario no te quiere alquilar es porque no tiene ninguna garantía ninguna garantía de poder cobrar lo que habéis acordado y eso es culpa del ejecutivo, eso es culpa del socialismo imperante, eso es culpa de los políticos nefastos, mediocres que tenemos en estos momentos. Ha sido el gobierno, no el mercado, el que ha destrozado el alquiler. Ha sido el gobierno, no los propietarios, los que están dificultando el acceso a la vivienda a miles, decenas de miles, millones de familias, muchas de ellas vulnerables, muchas de ellas con contratos precarios y con rentas bajas. Si no podéis acceder al mercado de la vivienda, culpad a Pedro Sánchez porque es el único culpable. El único culpable. Cualquier propietario estaría encantado de alquilar y poner a rentabilizar su vivienda, su activo inmobiliario, si tuviera garantías de que va a cobrar lo que se ha acordado y que en caso de que se incumpla el contrato pueda recuperar su vivienda. Pero si el gobierno protege al moroso, si el gobierno protege al delincuente, si el gobierno protege al ocupa en lugar del propietario, sería de locos que tú, como propietario, te arriesgues a perder una vivienda que te ha costado mucho trabajo y mucho esfuerzo a conseguir. Y tú, como ciudadano responsable que encima pagas los impuestos, estás indefenso, indefenso ante morosos y ante ocupas. Por lo tanto, es lógico que desaparezca la oferta de vivienda. Esa es la clave del asunto. Ese tipo de controles de precios, ese tipo de intervencionismo atroz, ese tipo de socialismo inmobiliario que se ha instalado en España desde el año 2020 que ha sido plasmado en una ley, en la ley de vivienda del año 2023, es lo que explica el problema de la vivienda en España. Fijaos, la oferta de vivienda en alquiler se ha desplomado. Con datos de Alista, en la actualidad en España hay menos de 60.000 viviendas en alquiler en toda España. Menos de 60.000 viviendas en alquiler en toda España. La oferta de vivienda en alquiler ha caído más de un 30% desde el año 2020. Y para paradigma está Cataluña, que Cataluña querrá ser muy independentista, algunos catalanes, pero desde luego lo que sí es hoy, aparte de independentista en gran medida, es socialista, es comunistoide. Cataluña es el ejemplo palmario del desastre absoluto del intervencionismo en materia inmobiliaria. Cataluña ha sido la única comunidad autónoma que ha solicitado al gobierno establecer controles de precios en muchos de sus municipios. Pues bien, ¿cuál ha sido la consecuencia de esos controles de precios en zonas tensionadas donde hay una gran demanda de mercado al alquiler? El resultado ha sido una reducción aún más sustancial de la oferta. Fijaos, en Barcelona en el mes de abril en el portal inmobiliario de Alistavía 4.800 anuncios de vivienda en alquiler. Pues bien, esos anuncios han caído un 12,5% en el último desde el mes de febrero. Es decir, entre abril y febrero la oferta de vivienda en alquiler se ha reducido un 12,5% justamente coincidiendo con la aplicación de los controles de precios. Es decir, desde que se controlan los precios en Barcelona y en otros municipios de Cataluña la oferta de vivienda de alquiler ha caído un 12,5%. Pero bueno, esto en cuanto a viviendas que ya están construidas y que no se ofrecen en alquiler. Pero es que además hay un problema con la oferta de vivienda nueva. Fijaos en el siguiente gráfico. Ahí tenemos la construcción de viviendas en España tanto públicas como privadas desde el año 1991. Y ahí vemos cómo desde la crisis inmobiliaria año 2009 2010 cuando estalla la burbuja de plano la construcción de vivienda nueva tanto pública como privada no sólo se desploma sino que se mantiene plana durante los últimos años. No ha aumentado la construcción de vivienda nueva en España. Se mantiene estable se mantiene estancada durante los últimos años. Por bien, esto por el lado de la oferta. ¿Qué pasa por el lado de la demanda? Pues fijaos, siguiente gráfico, vemos cómo la población en España ha aumentado de forma muy sustancial en los dos, tres últimos años como consecuencia de la fuerte, la intensa llegada de inmigrantes especialmente. Por lo tanto, crece la población, crece la demanda de vivienda en alquiler, pero no crece la oferta de vivienda. No crece la oferta de vivienda nueva. Por lo tanto, señores, ley básica de la economía, oferta de demanda. Si la oferta cae y la demanda sube, los precios aumentan. Conclusión. El problema de la vivienda en España no es del mercado, es del gobierno. Y los extranjeros ricos son el chivo expiatorio que se ha sacado de la manga Pedro Sánchez y sus secuaces para eludir su responsabilidad. No va a solucionar absolutamente nada. Es una medida ineficaz, absurda, absolutamente innecesaria y, sobre todo, perjudicial. Porque en España necesitamos más inversión, no necesitamos menos inversión. y ahuyentando el escaso capital extranjero que llega a este país, lejos de favorecer a nuestros bolsillos, lejos de favorecer al mercado de la vivienda y lejos de favorecer a la economía nacional, la están perjudicando. Ahuyentar capital, sea nacional o sea extranjero, siempre acaba mal. Acaba generando más problemas de los que pretende solventar. Porque, como digo, es la inversión el motor del crecimiento y si ahuyentas ese motor o lo gripas o lo interrumpes, estás poniéndole trabas al crecimiento económico, a la creación de empleo y a la creación de riqueza. No necesitamos más inversión, tanto nacional como extranjera, no menos. Y esta medida va destinada precisamente a reducir la inversión, en este caso, la inversión extranjera. ¿Y sabéis lo peor de todo? Pues que irá a más. Desde que en el año 2020 el gobierno interviene en el mercado de la vivienda, los problemas de acceso se han intensificado. Pero esto no va a mejorar, va a ir a peor. La escasez de vivienda se agravará y los precios subirán aún más. ¿Por qué? Pues básicamente porque la respuesta del gobierno, aparte de proponer este tipo de medidas ineficaces, absurdas que no sirven absolutamente para nada, que son meramente cosméticas, populistas, pues va en una constante huida hacia adelante. El problema de la vivienda lo han creado ellos, pero nunca lo van a reconocer. El problema será de los propietarios, será de los extranjeros, será del capital, será de la empresa privada, será de los promotores, será de todo el mundo menos de ellos, de los políticos. Y por eso vamos a tener un problema todavía más sustancial en el futuro porque el gobierno de la mano del PSOE y de la mano de Sumar van a seguir proponiendo medidas contraproducentes al problema del alquiler y al problema de la vivienda que ellos mismos han creado. Y prueba de ello es lo que ha anunciado el propio portavoz económico de Sumar Carlos Martín Urriza. Fijaos en este tuit. Después de que el gobierno anunciara la eliminación de las Golden Visa, Carlos Martín Urriza, que insisto, es el gurú económico de Yolanda Díaz y por lo tanto el que elabora y propone las medidas como la eliminación de la Golden Visa que luego se llevan al Consejo de Ministros de la mano de Sumar, pues este señor Martín Urriza anunció en Twitter que sí, que esto está muy bien, que la eliminación de las Golden Visa es algo positivo pero no es suficiente. Y leo literalmente. Debería continuarse con prohibir, atentos, prohibir comprar una vivienda en la que no se va a vivir como pasa en Canadá y en Ámsterdam. Sumar quiere prohibir no solo a los extranjeros, también a los españoles, a ti, a mí, a todos, que te puedas comprar una vivienda libremente en este país llamado España. Te quiere prohibir que puedas comprarte un piso o un apartamento de vacaciones, una segunda residencia o una casa en la playa o en el campo o donde te dé la real gana. Este gobierno liberticida, atroz, bolivariano, te quiere prohibir que puedas comprar una vivienda con el fin de hacer negocio para ponerla en alquiler o para venderla al día mañana si quieres. Este gobierno, única y exclusivamente, de momento, porque irá más, irá peor, insisto, únicamente quiere que los españoles puedan comprarse una vivienda para vivir en ella. no para disfrutar, no para irte de vacaciones y desde luego no para alquilar. Van a por tu casa. Van a por tu piso. Van a por tu propiedad. Van a por ti. Son unos ladrones. Son unos expoliadores. son comunistas. Y por lo tanto, mucho cuidado porque en España una de las ventajas que tenemos es que la inmensa mayoría de españoles somos propietarios de vivienda. El 80% de las familias tiene una vivienda en propiedad y muchas familias tienen dos y más viviendas en propiedad. Pues bien, agarraos. Van a por nuestras casas. El problema de la vivienda en España no es un problema de mercado. Es un problema de falta de oferta. Y si falta oferta de vivienda tanto nueva como vivienda de alquiler es porque en este país se está atacando a la propiedad privada. Esa es la auténtica raíz del problema. El problema se llama socialismo. Y esto lo vamos a analizar en profundidad con uno de los grandes expertos en la materia. Sergio Nasarre, catedrático de Derecho Civil donde vamos a ver las consecuencias de estas leyes tan perniciosas como la ley de vivienda. Bueno, pues para hablar sobre esta cuestión, para profundizar sobre el ataque a la propiedad privada que estamos sufriendo en España en materia inmobiliaria, tenemos a un gran conocedor de la materia, Sergio Nasarre, que es catedrático de Derecho Civil en la Universidad Rovira y Virgili y bueno, que es un gran experto en esta materia. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer que estés con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, Sergio, ¿qué opinas? ¿Cuál es tu opinión sobre la ley de la vivienda? El gobierno dice que la vivienda es un derecho, que no debe ser un negocio y que eso es lo que reconoce precisamente su ley de la vivienda aprobada en el año 2023, que se viene aplicando desde hace ya algunos meses con control de precios, fijación de condiciones, ciertas dificultades para el desalojo de determinadas familias o inquilinos en caso de impago, pero que a la vista no está dando los resultados que se esperan porque en España, lejos de resolver los problemas de acceso al alquiler, todo indica que se están agravando. Pues sí, realmente lo que no tiene en cuenta la ley es lo que la vivienda realmente es. La vivienda es un bien muy especial que reúne dos características fundamentales en el mismo, que es que al mismo tiempo es un activo financiero muy importante, hipotecable, negociable, vinculado al mercado financiero y por otro lado es un derecho humano. No hay ningún otro bien que reúne esas dos condiciones. De ahí esa gran tensión que sufren permanentemente hasta 2007, especialmente los años del 95 hasta el 2007 tuvo esa preponderancia financiera, pero efectivamente en los últimos 15, 17 años nos hemos ido al otro lado del péndulo y parece que se ha abandonado esa vertiente de activo financiero. Y se ha pretendido darle énfasis a esa vertiente de derecho humano, pero desde una perspectiva con unos resultados efectivamente negativos. Ha sido 15 años de políticas erráticas de vivienda, digamos muy desorganizadas, multinivel, no se puede atribuir a un gobierno en concreto, ni siquiera de un color o de otro, sino que esta normativa errática ha venido de Bruselas, ha venido de Madrid, ha venido a nivel autonómico, incluso con ordenanzas y reglamentos a nivel municipal. Por lo tanto, y ha sido totalmente descoordinada y con escasísimos resultados hasta el punto que en 2022 las familias españolas estaban más sobreendeudadas que en el peor año de la crisis, que en 2011, a causa de la vivienda, quiero decir. Es decir, que esa ratio que en Europa se tiene en cuenta siempre, que es que las familias no deben invertir en la vivienda más del 40% de los ingresos, bueno, pues estamos peor en 2022 que lo estábamos en el peor año de la crisis, en el año de los hombres de negro, de la intervención de la economía, pues bueno, las familias están más sobreendeudadas. Por lo tanto, el resultado de las políticas de vivienda no podía ser peor. ¿Y cómo está minando, comentas que esto viene de lejos, que además se están haciendo políticas erráticas contraproducentes desde hace tiempo, que se han intensificado además en los últimos años, ¿cómo está minando realmente o cómo se ha minado en los últimos años un derecho que es básico, que es el de la propiedad privada y en concreto el de la propiedad de la vivienda? Porque en España tenemos una característica, a diferencia de otros países europeos y es que la mayoría españoles son propietarios de su propia vivienda. Casi el 80% de las familias tienen una vivienda en propiedad, cosa que no sucede en otros muchos países. Sin embargo, esta legislación está minando ese derecho a la propiedad. ¿Cuáles son las principales amenazas sobre la propiedad inmobiliar en España? Sí, sí. Quizás el punto en común que tienen todas esas políticas fracasadas de vivienda es la negación por principio de la propiedad privada. Esto es lo que los gurús, podríamos decir, económicos, ciertos gurús económicos o incluso expertos en vivienda en el año 2007 es lo primero que dijeron. La propiedad privada ha llevado a muchas familias al sobreendeudamiento y en consecuencia al desahucio y por lo tanto ya la negamos automáticamente. Entonces empezamos a buscar alternativas y entonces intentamos forzar que todo el mundo alquile con el resultado de la burbuja del alquiler a partir de 2016 cosa que es un error porque el alquiler siempre ha sido más caro en España hasta 2007 y luego volvió a ser desde 2012 por lo tanto es un error completamente que las familias incluso con menos recursos que son las que fueron expulsadas en primer lugar y que siguen expulsadas del mercado hipotecario acaben alquilando porque es más caro y más inasequible para ellos. Otra receta ha sido y también la seguimos escuchando todos los días vamos a construir más vivienda social de alquiler. La vivienda social de alquiler por definición es cíclica es decir solamente existen cantidades impactantes para entendernos pero la economía va muy bien y es una preferencia para el gobernante de turno. Bueno nosotros desde 2007 tenemos una economía que no funciona y por lo tanto no podemos esperar una respuesta con impacto de suficiente vivienda social de alquiler. Otros experimentos como los cohousings por ejemplo los colivings tampoco acabo de despegar se le estaban diciendo a las familias mientras usted a sus 45 años con sus dos hijos o con sus dos perrijos a compartir vivienda con cinco o seis familias más. Hay gente que ese perfil le puede ir bien pero son poquísimas familias es decir nunca los colivings o los cohousings o las cooperativas de uso van a ser una alternativa real a la vivienda en propiedad. Por lo tanto ha sido un error intentar emular políticas de vivienda en Norde Europeas que llevan décadas haciéndolas y que cuidado les ha llevado a una situación de sobreendeudamiento aún peor que la que tenemos nosotros las familias danesas por ejemplo en las ciudades están el doble de sobreendeudadas que las familias españolas por lo tanto esa política de decir vamos a negar la propiedad privada y vamos a ir todos al alquiler pero en base a qué es decir qué país les ha funcionado bien bueno pues a ningún nórdico todos ellos Alemania Países Bajos Noruega Suecia Finlandia todos ellos están más sobreendeudados que los otros a causa de la vivienda por lo tanto es una política que no funcionó en ningún sitio bueno pues aquí se decidió en 2007 seguirla por lo tanto expulsar a las familias de clase media y hacia abajo del mercado hipotecario por lo tanto de la vivienda en propiedad llevándonos a un mercado mucho más precario mucho más caro y además una forma de tenencia no solamente como bien decías indeseada sino que al mismo tiempo que no se acaba de pagar nunca pero esto esto que comenta Sergio es importante porque hasta el propio gobierno es consciente pero claro es un clamor es decir hay decenas cientos de miles de familias que quieren alquilar y no hay posibilidad no hay posibilidad primero por precio y segundo porque directamente el propietario se niega a alquilarles la vivienda ante el riesgo de impago y por lo tanto dicen no usted familia con hijos no familia con renta baja no tampoco usted tiene que ser funcionario cuatro avales tres nóminas y patrimonio para que yo tenga la garantía de que voy a cobrar el alquiler el gobierno como digo es consciente de que hay un problema en el mercado del alquiler y es consciente también de que hoy en día a diferencia de lo que pasaba años atrás los jóvenes también lo tienen especialmente los jóvenes y determinadas rentas mucho más complicado para acceder a una vivienda en propiedad a través de un préstamo hipotecario pero nadie entra en las causas ¿por qué hay tantos problemas para alquilar? es decir ¿por qué se ha reducido la oferta de vivienda en alquiler? ¿y por qué los propietarios hoy en día ponen muchas exigencias muchas condiciones para poder alquilar su piso su propiedad? ¿y por qué los bancos ahora son mucho más estrictos a la hora de conceder hipotecas a determinados perfiles de jóvenes rentas bajas medias personas que no tienen un contrato estable esto no sucedía antes y el gobierno y desde los medios de comunicación tampoco se explica por qué desde tu punto de vista Sergio ¿cuál es la causa de esta reducción de oferta en el mercado de vivienda y también estas restricciones en el mercado hipotecario? Bueno la causa fundamental con variantes pero la básica es la inseguridad jurídica yo soy profesor de derecho y de derecho civil y por lo tanto las reglas que además marcamos en mi disciplina pues no han cambiado en los últimos 2300 años para que os hagáis una idea por lo tanto cuando se empiezan a inventar normas de la nada como decíamos ahora sin ningún fundamento académico sin ninguna experiencia empírica exitosa es decir intentando generar no sé cómo explicar constructivismo jurídico y social es decir en su mundo ideal pues puede funcionar pero en la realidad no funciona pues lo que creas es inseguridad jurídica y como bien decías es un drama que las mismas familias que en su momento no les ha dejado hipotecar y no les ha dejado comprar tampoco pueden alquilar por lo tanto hay muchísimas familias jóvenes y no tan jóvenes con hijos etcétera que están fuera de combate digamos están en un laberinto y todo ha sido por causa de leyes en el caso de las hipotecas la ley euro 2013 la 5 2019 las cuales se han ido pidiendo cada vez más requisitos para poder para poderse hipotecar desde el banco central europeo desde 2011 se han aplicado las reglas macroprudenciales con exigencias altísimas siguiendo modelos también norte europeos diciendo no no los pobres no pueden comprar ese ha sido ese ha sido el gran drama y además desde la universidad lo hemos visto porque conocemos incluso funcionarios europeos que están en el tema de las reglas macroprudenciales lo dicen orgullosos y hemos conseguido con éxito que ni los griegos ni los italianos ni los chipriotas ni los portugueses ni españoles que no tengan dinero puedan comprar y bueno pero bueno y qué alternativa les estáis dando bueno pues ninguna es peor es un mercado muy precarizado de alquiler si además vamos forzando a través sobre todo de la reforma de la 7 de 2019 de la red de rendos urbanos y ahora efectivamente con la nueva ley de vivienda la 12 de 2023 en la cual empiezas a establecer prórrogas forzosas límite en las actualizaciones límite en el precio inicial por lo tanto control de renta ya en Cataluña desde hace semanas etcétera bueno pues eso naturalmente pues lleva a un colapso de todo el sistema la reducción de la oferta en las últimas semanas en Cataluña es increíble hoy ha sido reconocido por el observatorio el metropolitano de Barcelona por ejemplo y bueno pero esto no es ninguna sorpresa estas políticas intrusivas en las relaciones contractuales llevan siempre una reducción de la oferta y en consecuencia un incremento de la renta y por lo tanto una expulsión progresiva sobre todo otra vez de los más vulnerables esto que comenta Sergio es muy importante por cierto coincido plenamente contigo la reforma de la ley hipotecaria una ley que llevaba en vigencia desde hace décadas con unos la ley hipotecaria de España y tú que eres catedrático de derecho civil era de las mejores leyes hipotecarias que había en el mundo y si la ley hipotecaria española viene de 1861 en diversas versiones pero fue la que posibilitó el desarrollo del crédito territorial en España es decir en otras palabras la atracción del capital a la tierra porque la seguridad de la tenencia te da la propiedad privada te da la certeza de quién es el que te está vendiendo quién es el titular y te da certeza de las cargas es decir qué le pasa a esa finca está embargada está hipotecada esa ley es un pilar de nuestro sistema en el momento en que empieza uno a hacer experimentos con eso pues tenemos un gran problema efectivamente por eso digo que no puedo estar más de acuerdo contigo por cierto un tema en el que no se ha profundizado en absoluto y que está teniendo consecuencias esa reforma se aplicó en el año 2013 lleva en vigor más de 10 años y la consecuencia ha sido que yo creo que has dado el titular la clave los pobres no pueden comprar a diferencia de lo que pasaba durante décadas nuestros padres nuestros abuelos nuestros bisabuelos con poquito dinero con un trabajo con unas mínimas condiciones eran propietarios de vivienda gracias al crédito hipotecario eso es tremendo y es tan importante Sergio que si te parece bien lo trataremos más específicamente y más en detalle en algún programa más adelante pero para terminar me gustaría saber tu opinión vale tenemos claro que existe un problema tenemos claro cuál es la causa de ese problema pero el gobierno está dando no es que esté dando palos de ciego ahora ha eliminado las Golden Visa que su impacto sobre el mercado inmobiliario es cero pero literalmente cero por lo tanto no va a ser ninguna solución pero voy un poquito más allá porque yo lo que estoy viendo el riesgo al que creo y no sé si consideras conmigo al que nos enfrentamos es que el gobierno está en una huida hacia adelante y me gustaría saber tu opinión hacia dónde vamos porque yo ya he escuchado a uno de los responsables de sumar concretamente al portavoz económico del partido de Yolanda Díaz cuando el gobierno anunció la eliminación de las Golden Visa y lo hemos visto anteriormente en el programa dijo literalmente que este es el camino pero que hay que ir a más allá aquí hay que ir más allá y concretamente dijo que hay que prohibir prohibir la compra de todas aquellas viviendas que no sean exclusivamente para vivir en ellas es decir segundas residencias viviendas vacacionales viviendas de inversión para invertir y alquilar esto ¿hacia dónde vamos? ¿hacia el racionamiento inmobiliario? Sí Manuel fíjate esto como bien dices hasta el año pasado era impensable la vivienda estaba en el código civil era objeto de propiedad privada como ha sido siempre desde la época de los romanos pero de los romanos de César Augusto antes de los romanos no los de ahora o sea desde hace dos mil años y bueno pues era así de manera que cuando a alguien se le ocurría decir pues tú no puedes vender a no sé quién o no puedes hacer a no sé qué y ya te salía el tribunal constitucional y dices perdón pero es objeto de propiedad privada esto es núcleo duro de la propiedad privada y eso no se puede tocar desde el año pasado efectivamente como bien apuntas el paradigma cambia porque a través de los artículos 10 y 11 se lo recomiendo si alguien quiere leer esta noche dos artículos de una ley le recomiendo que hay los artículos 10 y 11 de la ley de vivienda la 12 de 2023 y efectivamente lo que dice ahí además están aprobados con la competencia de derecho civil del estado por lo tanto son derecho civil no son puramente derecho administrativo objeto de sanción o de multa no 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 es derecho civil y lo que está diciendo esos artículos es que las viviendas solamente se pueden usar para lo que el estado diga que se puedan usar las han sacado del código civil por lo tanto técnicamente ya no somos propietarios de nuestras casas desde mayo a junio del año pasado de 2023 sino que ahora es el estado que controla las viviendas con una forma de tenencia muy especial al estilo de las minas las aguas o el suelo urbano y eso quiere decir bueno pues que el estado efectivamente podrá decir en cada momento lo que podremos hacer con nuestras casas y lo que no por ejemplo esta propuesta que comentabas ahora pues ahora es perfectamente posible a través de los artículos 10 y 11 de la ley de vivienda es decir si el estado dice pues ahora no podéis vender a unos o a otros esto ya es posible el drama fundamental está en que ninguno de los recursos de inconstitucionalidad que se han presentado contra la ley de vivienda actúan sobre estos dos artículos es decir los cincos y recursos que hay bueno como son la mayoría de comunidades autónomas realmente se preocupan de su competencia autonómica en materia de vivienda oye es que aquí estás diciendo unas cosas que nosotros bueno 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 pero ninguno de ellos ha ido al hueso y el hueso es el tema central es y ese ha sido yo creo que el gran caballo de Troya que bueno pues excepto algunos profesores que lo vamos diciendo pues nadie más se está haciendo eco que es que a partir del año pasado pues el gobierno de turno el que sea ahora es este pero mañana puede ser otro pues puede decir lo que podemos hacer por ejemplo uno puede decir bueno si usted tiene una casa y quiere hacer testamento pero sus dos hijos ya tienen casa pues no se la puede dejar a ninguno de los dos porque ninguno va a vivir ahí es decir si la única función posible de la vivienda como dice la ley es vivir y los dos ya viven en sus propios pisos pues usted no se la puede dejar ninguno de sus hijos y por lo tanto el estado ya dará buena cuenta de su vivienda y se la dará a alguien que tenga que vivir eso es perfectamente posible también es posible decir por ejemplo que según el 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 catastro en su piso tiene usted cuatro habitaciones pero lo hemos cruzado con el censo y en el censo pues ahí solamente hay dos personas viviendo o sea usted tiene dos habitaciones libres y usted tiene ese piso en una calle barrio ciudad zona región tensionada y hay mucha gente en lista de espera y por lo tanto es perfectamente posible que para que usted pueda cumplir la función social de la propiedad de su vivienda pues tenga que usted dejar pasar a gente ahí y a vivir ahí esto es perfectamente posible esta conversación si tuviésemos hace dos o tres años esto no es pensable el código civil está muy claro la doctrina del tribunal constitucional en relación a la propiedad privada por el artículo 33 de la construcción es perfectamente posible pero cuando hablas de la función social que lo que hizo ya con Dubit etcétera a principios de siglo fue cambiar de propiedad a propiedades cuando el gobierno de Turco cuando el legislador decide que un bien en concreto sea una taza o una silla o la vivienda o el suelo o una mina tiene que tener una propiedad especial un tipo de tenencia especial bueno pues ahí se abre un ámbito totalmente desconocido hasta este momento pero desconocido que sin embargo el hecho y una vez más no puedo estar más de acuerdo contigo Sergio con tu diagnóstico vamos es que lo tenemos ahí es que ya hay un portavoz económico de Sumar que está diciendo vamos a prohibirte comprar casas y hay no sé si si vamos a la vista de lo que estás comentando es perfectamente factible a día de hoy algo que ha probado creo recordar corréjeme si me equivoco el ayuntamiento de Bruselas en el cual como hay escasez también de vivienda aquellas viviendas que sean secundarias y que los propietarios sus legítimos propietarios no las pongan en alquiler podrán ser expropiados bueno si si pero esto ya ya es en Cataluña desde hace desde hace 4 o 5 años es decir en Cataluña tenemos una ley para que tengamos una idea que es la 1-2022 cuando hace un par de años que está incluso más allá es la primera ley que claramente protege a los ocupas como la ley de vivienda a nivel estatal pues eso fue el precedente digamos de la ley estatal y lo que dice allí es que una casa se considerará vacía por lo tanto efectivamente objeto de sanciones y de expropiación del uso incluso si está ocupada con K o incluso si la pretendes vender a una persona jurídica si tú la vendes a una persona jurídica o está ocupada la vivienda técnicamente se considera vacía y por lo tanto objeto de sanción y de expropiación claro esto pues puedes decir bueno es una norma de carácter administrativo si no lo haces pues habrá una multa o lo que sea y tal claro la gran diferencia de lo que sucede de la ley de vivienda es que ahora es derecho civil y entonces es perfectamente posible pues bueno expropiarse declararse en unos ciertos contratos testamentos y ahí se abre un mundo si uno pretende por ejemplo tiene un piso en el cuarto B y quiere poner ahí una consulta médica o lo que sea o una bueno es igual una carta del tarot es igual lo que quiera eso no es cumplir la función social de la propiedad de una vivienda y por lo tanto puede venir de un funcionario y decir bueno usted está incumpliendo la constitución y por lo tanto pues o lo vamos a expropiar o lo que haga falta ahí o sea que según la ley técnicamente a día de hoy en España los españoles en la práctica en realidad no son propietarios de sus viviendas eso es Sergio Nasarre Catedrático de Derecho Civil seguiremos informando sobre este asunto porque es realmente importante realmente relevante seguirá trayendo cola sin ningún género de dudas y como nos están dando las soluciones adecuadas para solventar el problema al que nos enfrentamos pues mucho me temo por desgracia que la cosa irá peor Sergio muchísimas gracias espero verte pronto muchas gracias un fuerte abrazo señores esta es la realidad ya no sois propietarios de vuestra casa ya no sois propietarios de vuestra vivienda ahora el propietario es el Estado son los políticos te han robado lo tuyo te han quitado tu casa y lo trágico es que no te has dado ni cuenta segunda noticia importante relevante iniciativa propuesta ciertamente buena desde la patronal COE fijaos si es buena que el gobierno ha reaccionado con virulencia a las palabras a la iniciativa de Antonio Garabendi ese es el mayor indicador la mayor prueba de que la patronal empresarial ha acertado de plano con su iniciativa pregunta ¿sabéis cuánto ganáis? ¿sabéis cuál es vuestro sueldo real? vosotros pensaréis muchos de vosotros claro que lo sé lo veo todos los meses en mi cuenta bancaria he trabajado bien soy un trabajador responsable y hago bien mi trabajo y todos los meses ingreso en mi nómina mi sueldo pues bien ese no es tu sueldo amigo te están engañando no ganas lo que crees que ganas ganas muchísimo más el problema es que no lo sabes el problema es que los políticos que tenemos te lo ocultan no quieren que lo sepas vives engañado tu sueldo real es muy superior realmente no sabes lo que ganas porque la clave es que lo que ingresas en tu cuenta es tu sueldo neto de impuestos una vez descontado el pago de IRPF una vez descontado el pago de las cotizaciones sociales que pagas tú y las que paga tu empresa por ti pero que forman parte de tu sueldo ese es tu sueldo real Hacienda se queda con el 44% del sueldo real del trabajador medio en España esto lo refleja a la perfección un informe del Instituto Juan de Mariana el impuestómetro 2024 que publicó publicamos la semana pasada y que ya explicamos en justo en el programa anterior y este informe ha hecho mucho daño ha hecho mucho daño al gobierno ha hecho mucho daño a la izquierda y ha hecho mucho daño a todos aquellos espoliadores que quieren que los españoles sigan ciegos y totalmente desinformados ha causado convulsión entre el socialismo patrio y además han reaccionado con virulencia negando a la mayor diciendo que las cotizaciones sociales no son impuestos no son los reyes magos si te parece las cotizaciones sociales no forman parte de la nómina del trabajador ¿cómo que no? claro que forman parte de la nómina del trabajador el sueldo real de los trabajadores es lo que el empresario está dispuesto a pagar por ti por contratarte si ello supone la obligación legal de tener que pagar cotizaciones sociales para poder contratarte forma parte de tu sueldo real el sueldo real en España es el coste laboral total lo que le cuesta a la empresa contratarte incluyendo las cotizaciones sociales es más dice la izquierda no no pero las cotizaciones sociales no son impuestos son una especie de seguro bueno la seguridad social tiene de seguro lo que yo tengo de comunista absolutamente nada y prueba de ello es que la OCDE y el Fondo Monetario Internacional y otros muchísimos organismos reconocen abiertamente que las cotizaciones sociales son impuestos son impuestos por mucho que le llames cotizaciones y por mucho que obligues a las empresas a que coticen por el trabajador intentando engañar a la población cuando forman parte de su sueldo por lo tanto esta es la realidad esta es la realidad el Estado te quiere engañar quiere que no sepas cuánto pagas en impuestos para de este modo poder seguir robándote a placer el socialismo te quiere mantener desinformado no quiere que los españoles sepan realmente cuál es el coste de mantener el sector público no quieren saber cuál es el coste de los impuestos no quieren que veáis en vuestra nómina cuánto os roba hacienda y cuando hablo de hacienda incluyo también a la seguridad social y cuál es la realidad en España la realidad en España es que el salario real medio ronda los 35.000 euros al año que es el coste laboral total incluyendo IRPF y cotizaciones hacienda tal y como explicamos la semana pasada se lleva 15.500 euros de esos 35.000 euros en el pago de IRPF cotizaciones sociales IVA y el impuesto de bienes inmuebles que es el impuesto que pagan todos los propietarios por tener una vivienda en propiedad por lo tanto de esos 35.000 euros al año que cobra el español medio ¿sabéis cuánto se queda? ¿cuánto le llega realmente en términos netos descontando estos impuestos? Pues tan solo 19.500 euros el 44% de su sueldo real se lo queda hacienda se lo queda el Estado esto llevado a una nómina mensual significa que un sueldo real de 2.900 euros al mes en 12 pagas es decir casi 3.000 euros al mes sin embargo al trabajador tan solo le llegan a su cuenta 1.625 euros Hacienda se embolsa cada mes 1.300 euros tus sueldos son 2.900 tú te llevas 1.625 y Hacienda sin hacer nada se lleva 1.300 esto es lo que no quiere que sepa o que sepáis el gobierno no quiere esto es lo que no quiere la izquierda que sepáis tan sencillo y tan duro como esto fijaos en esta tabla del impuestómetro 2024 ahí se recoge los datos que os acabo de explicar salario completo medio 35.000 euros lo que se va en IRPF lo que se va en cotizaciones sociales lo que se va en el pago del IBI en el pago del IVA en resumen te quedas al final con 19.500 euros Hacienda se lleva 15.500 pues bien después de toda esta polémica Antonio Agaramendi presidente de la COE presidente de la patronal empresarial se descolgó con una medida que aplaudo total y abiertamente una iniciativa muy positiva que realmente facilitaría la transparencia fiscal en España y generaría conciencia a los contribuyentes de lo que les cuesta realmente el Estado Caramendi propone que los trabajadores reciban su nómina completa incluyendo cotizaciones sociales cada mes en su cuenta bancaria para después que sean ellos los que liquiden los pagos correspondientes tanto a Hacienda en IRPF como a la Seguridad Social en cotizaciones sociales es la forma según Caramendi en la que se vería realmente cuánto es el coste real de los salarios en España y sí Caramendi la COE la patronal tiene razón el sueldo real en España es el coste laboral total esta iniciativa facilitaría enormemente la transparencia fiscal porque otorgaría unos datos que hoy por hoy desconocen la inmensa mayoría españoles imaginaos por un momento el ejemplo que os he puesto que ingreséis en vuestra cuenta vuestro sueldo real esos 2.900 euros pero al mismo tiempo tu banco en el momento en el que te haga el ingreso de tu nómina tu empresa te bloquee parte de tu sueldo casi la mitad para pagar a la Seguridad Social y para pagar el IRPF Hacienda ¿cómo te sentarías? mira habrá gente que estará encantada de pagarlo habrá otros que no que les parecerá un abuso es en donde me encuentro yo por cierto por si había alguna duda pero al menos lo mínimo que le tenemos que exigir al Estado es información es transparencia lo mínimo es que sepamos cuánto nos roban mes a mes pues bien eso le aterra al gobierno le aterra a la izquierda y le aterra al socialismo patrio nos quiere mantener ciegos sordos y mudos no quieren esta iniciativa no quieren que tengamos esa información ¿para qué? para mantenernos sumisos para que sigamos pagando a placer sin saber cuánto estamos pagando fijaos en la reacción del gobierno Yolanda Díaz ministra de trabajo habla de Trump y Milley sin argumentos este es el tuit que colgó en su cuenta personal en su cuenta oficial después de conocer la propuesta de Garamendi no da ningún argumento habla de Trump habla de Milley pero no contraargumenta no dice o no explica por qué qué hay de malo en que los españoles sepan cuánto pagan realmente de cotizaciones sociales y de rpf no habla de eso responde con el insulto hablando de Trump hablando de Milley hablando de extrema derecha típico no da ni un solo argumento fijaos lo que dice el presidente de ATA Lorenzo Amor de los autónomos sobre esta propuesta en el siguiente tuit Lorenzo Amor dice oye qué hay de malo esto ya lo hacen los autónomos los autónomos pagan sus cotizaciones sociales y se hacen retenciones en el irpf y liquidan el iva los autónomos son perfectamente conscientes de cuántos impuestos pagan porque son ellos los que tienen que liquidar el pago de impuestos y las cotizaciones con la seguridad social ¿qué hay de malo? ¿qué hay de malo? ¿cuál es el problema? en primer lugar el tema de las cotizaciones sociales de la empresa como forma parte de la nómina ya lo recogen la nómina muchas empresas lo establecen lo reflejan en las nóminas de los trabajadores el problema es que muchos trabajadores pues no son conscientes de que eso lo estén pagando a ellos ellos se fijan en lo que ingresan en el banco por eso esta iniciativa es tan interesante pero a más a más es que los autónomos ya lo hacen entonces no habría ningún tipo de problema porque 3,3 millones de autónomos pagan sus cotizaciones sin el mayor problema siendo conscientes de lo que pagan a la seguridad social pero sin embargo esto está mal para el resto de asalariados está mal que sepan cuántas cotizaciones tienen que pagar es lo mismo es exactamente lo mismo pero fijaos en lo que dice Pablo Bustindui ministro de derechos sociales el peor de los marxismos de los marxismos esta fue su reacción dice Bustindui también pueden cobrar todo lo que producen y luego pagarle la plusvalía a los empresarios eso sí que aclararía las cosas querido Pablo querido comunista el marxismo que tú defiendes ha sido ha sido desacreditado laminado tumbado directamente destrozado desde el punto de vista académico desde hace más de un siglo es una teoría fallida una teoría nefasta una teoría miserable el marxismo es una teoría criminal el comunismo que tú profesas ha llevado a la tumba a más de 100 millones de personas a lo largo de la historia y ha sumido en la ruina y en la esclavitud a otras tantas lecciones amigo ninguna bien ¿cuál es la realidad entonces? la realidad es que este gobierno te quiere mantener engañado y te quiere mantener desinformado pero el estado no es tan bueno no nos da tantas cosas ¿qué problema hay en que los españoles sepamos cuánto nos cuesta realmente? lo cierto es que el estado español es un estado espoleador es un estado que nos roba a manos armada porque y este es otro indicador importante al margen de los impuestos que pagamos hay un indicador que es clave que es el esfuerzo fiscal que sirve para reflejar los impuestos que pagamos en comparación con nuestra renta per cápita pues bien los españoles sufrimos un esfuerzo fiscal superior al del resto europeos pagamos más impuestos en comparación con nuestra renta que el resto de europeos en concreto un 17% más que la media de la unión europea por poner un símil encima de la mesa cuando habla la izquierda de Robin Hood la parábola de Robin Hood que robaba a los ricos para repartir entre los pobres no Robin Hood era capitalista Robin Hood era liberal Robin Hood robaba al recaudador de impuestos para devolverle el dinero a los contribuyentes Robin Hood es una parábola absolutamente contraria a lo que defiende la izquierda española os voy a poner dos ejemplos muy concretos fijaos en el siguiente tuit en este tuit John González que hace unos hilos absolutamente maravillosos cuenta que recomiendo seguir para aprender economía pone un ejemplo concreto sólo en este caso un ingreso de una nómina de 2750 euros de sueldo medio la seguridad social el que en teoría paga la empresa supone 666 euros la seguridad social que paga el empleado 133 el IRPF 294 saldo en cuenta es decir lo que ingresa realmente en el banco 1656 euros el 40% se lo lleva Hacienda pero esto sólo es lo que se denomina cuña fiscal la cuña fiscal es la suma de IRPF y cotizaciones si al IRPF y cotizaciones le sumas el IVA y le sumas el IBI la carga fiscal sobre un sueldo medio en España ronda el 44% que es lo que reflejamos en el informe del Instituto Juan de Mariana y si le sumas el resto de impuestos la carga fiscal real en España se va por encima del 50% la mitad del año amigo trabajas única y exclusivamente para pagar Hacienda única y exclusivamente para servir al Estado los otros 6 meses son para ti pero los 6 primeros para el Estado incluso las rentas bajas pagan también muchísimos impuestos en el caso de un salario mínimo interprofesional el sueldo real el sueldo real de ese trabajador lo que le cuesta a la empresa son 21.000 euros al año sólo en cotizaciones un trabajador que cobre el salario mínimo paga 6.100 euros en cotizaciones sociales casi el 30% por lo tanto conclusión el Estado español es un robo nos quitan un dineral para a cambio ofrecernos unos servicios públicos de mediocre calidad y lo que no quieren en ningún caso es que lo sepas que te des cuenta pues ya es hora despierta tercera noticia que vamos a comentar en el programa de esta semana el cambio climático atención viola derechos esto ya es el colmo el cambio climático no sólo va a suponer el apocalipsis esto se va a acabar el mundo se finí estamos ante el fin de los tiempos debido a que terrible la temperatura global del planeta va a subir un grado un grado y medio como ha sucedido muchas veces a lo largo de la historia de la Tierra no la cuestión es que el cambio climático aparte de ser el apocalipsis final según algunos agoreros y profetas verdes verdes y rojos viola derechos viola derechos individuales derechos individuales como el de la vida y esto va a tener consecuencias me estoy refiriendo a una sentencia histórica que hemos conocido esta semana por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y que establece que el cambio climático viola el respeto viola el derecho perdón el derecho al respeto de la vida privada y familiar el caso en concreto parte de una asociación de ancianas suizas para la protección del clima una asociación de 2.500 mujeres suizas que tienen una edad media de 73 años todas ellas jubiladas o al borde de la jubilación pues bien esta asociación denunció diversos fallos en materia de cambio climático que perjudicarían gravemente su estado de salud a quien denunciaban al gobierno suizo porque porque según ellas el gobierno suizo que es uno de los países más ecologistas del mundo más respetuosos con el medio ambiente pues bien resulta que según estas señoras el gobierno suizo no estaba haciendo lo suficiente por reducir las emisiones de CO2 y según ellas eso ponía en riesgo su vida y la vida de sus familias y denunciaron al gobierno suizo en los tribunales suizos y los tribunales suizos con razón con sentido común aplicando la lógica le dijeron a las señoras que miren señoras va a ser que no pero bueno debe ser que estas señoras tienen bastante tiempo libre y recurrieron y recurrieron al tribunal europeo de derechos humanos y según este tribunal pues tienen razón el gobierno suizo no está haciendo lo suficiente por reducir las emisiones de CO2 y por lo tanto está poniendo en riesgo la vida de las denunciantes esta asociación argumenta que las políticas del gobierno suizo son claramente inadecuadas para mantener el calentamiento global por debajo del límite de 1,5 grados que establece el acuerdo de París y esta asociación de mujeres mayores suizas preocupadas por el impacto del calentamiento global como digo pues han ganado en el tribunal europeo de derechos humanos según amnistía internacional el gobierno suizo no ha cumplido con sus obligaciones bajo la convención europea sobre cambio climático incluido el no establecer límites claros a las emisiones de gases de efecto invernadero y no cumplir con sus objetivos anteriores de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero bueno esta sentencia es única es inédita es histórica y va a tener consecuencias y para hablar de esta barbaridad de esta aberración desde el punto de vista jurídico y judicial tenemos a luis ignacio gómez que es un gran experto en la materia con todo lo que tiene que ver con el medio ambiente y el cambio climático director del máster en economía medioambiental de la universidad francisco marroquín vamos a ello pues bien para hablar sobre esta polémica sentencia y también sobre cambio climático un tema que desde luego vamos a abordar y en profundidad si tenemos ocasión en futuros programas tenemos a un gran experto un gran analista un gran conocedor en la materia y además un gran amigo luis ignacio gómez que es director del máster en economía medioambiental de la universidad francisco marroquín luis ignacio que tal muy buenas como estás muy buenas muy bien muy bien gracias por invitarme a este programa bueno yo con mucho placer para la gente mariana siempre y nada desperto nada bueno 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 si si que tú sabes tú sabes mucho de esto oye esta semana ha causado mucha porvarela y me gustaría saber tu opinión oye el tribunal europeo de derechos humanos ha sentenciado que sí que el gobierno suizo el gobierno suizo que suiza es uno de los países más medioambientalistas y más ecologistas del mundo precisamente porque porque es un es un país muy rico y muy capitalista pues ha sentenciado que el gobierno suizo no ha hecho lo suficiente y que además el hecho de no haber hecho lo suficiente en materia de reducción de emisiones de CO2 atenta contra dos derechos fundamentales como es el derecho a la vida y el derecho a la familia bueno ¿qué te parece? ¿cómo ha recibido esta noticia? a ver el derecho a la salud la he recibido bueno pues me he ocupado de haber un vistazo en la sentencia me he ocupado de leer un par de comentarios tanto en la prensa suiza como en la prensa alemana porque a mí no me sorprendió en absoluto a ver no me sorprendió en absoluto porque entra dentro del marco de lo esperable es decir yo no sé cómo se ha presentado la noticia en España brevísimamente para no alargarme demasiado resulta que Greenpeace sí sí no unas señoras mayores de suiza resulta que Greenpeace hace unos años hace dos años concretamente desarrolla una iniciativa para fundar y promocionar y apoyar a un grupo de personas mayores mujeres en suiza que bueno pues fundamentalmente que estaban descontentas o que aprendieron a estar descontentas con la política climática de su gobierno de su país reclamando ojo atención cosas que a mí me parece de justicia que reclamen es decir lo que realmente ellas presentan encima del papel es irrefutable efectivamente hay más zonas de calor efectivamente hace más calor en verano en Suiza que el que hacía hace 40 años porque efectivamente el clima está cambiando y lógicamente estas personas que parecen de enfermedades cardiovasculares de enfermedades respiratorias alérgicas en muchos casos asmáticas en muchos casos pues lógicamente las horas de calor les afectan en su salud de manera fundamental de manera principal y a las alérgicas el aumento el adelanto un breve adelanto de la primavera en Suiza el adelanto de la primavera es pequeño no es como en España pero el breve adelanto de la primavera y el aumento de por en el aire lógicamente afecta a la salud de aquellas personas que tienen padecer un asma alérgico con lo cual tenemos que ser sinceros me parece de recibo que estas personas presenten este tipo de denuncia ya se agotaron el camino legal en Suiza y por eso han recurrido a última instancia al Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea en Estrasburgo que es el camino a seguir precisamente los portugueses como no siguieron ese camino les echaron para atrás unos jóvenes que también presentaron la denuncia contra el 38 países pero como no habían agotado las vías legales en Portugal el tribunal les echó para atrás la denuncia entonces tenemos que tener en cuenta que al Tribunal de Derechos Humanos no le queda otra que efectivamente constatar porque es constatable que un aumento de temperaturas en verano que un adelanto y un aumento de los niveles de polo en la primavera afecta a la salud de estas personas que esto tiene que ver con el cambio climático porque tiene que ver con el cambio climático está ahí la avenido para quedarse y que y entonces acuerdan de que hay una cosa que se llama el Tratado de París y entonces dicen oye los gobiernos se han comprometido a mediante el Tratado de París que las temperaturas no aumenten por encima de 1,5 grados bueno todo esto ya lo conocen las personas que nos están viendo y en función de esto dictan una sentencia diciendo que sí que tienen razón en su demanda y recomendar y entonces ahora viene y recomendando al gobierno al gobierno suizo que adopte cuanto antes las medidas oportunas para mejorar su política climática su política de 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 acción contra el cambio climático ¿qué ocurre? ocurren dos cosas o tres cosas la primera estos mismos abogados estos mismos jueces saben sobradamente que en los acuerdos de París no son vinculantes y estos mismos jueces también saben evidentemente que el gobierno suizo por ejemplo puede decidir mejorar sus políticas climáticas bajando el límite de velocidad de un tramo de autopista de 120 a 110 y empiezan a hacer medidas de este tipo hacen una lista enorme la presentan el año que viene y al tribunal no le van a dar más de decir que sí que el gobierno suizo está aplicando políticas de mejora en la lucha contra el cambio climático aunque a estas personas que han presentado la denuncia como no va a haber menos onas de calor el año que viene y dentro de dos y dentro de tres y no va a haber menos polen en primavera el año que viene y dentro de dos y dentro de tres estas medidas del gobierno suizo no le van a servir de mejor y luego por otro lado está el tema de que hay quien dijo bueno hay quien dijo los portavoces de Greenpeace que estaban al lado de estas mujeres en Estrasburgo el otro día se lanzaron rápidamente a decir que era una gran noticia también para las futuras generaciones y nosotros también podemos hablar que no no es una buena noticia para las futuras generaciones vale o sea me quedo con esto va más allá de la asociación de mujeres suizas de elevada edad que ha presentado la denuncia está Greenpeace detrás segunda medida los jueces son conscientes de que el acuerdo de París no es vinculante tercera medida vale muy bien el gobierno suizo ahora hará un plan en 0-3 para eso están los asesores los ministerios etcétera y no servirá absolutamente para nada ¿por qué dices entonces que puede tener consecuencias especialmente para las futuras generaciones? bueno pues porque este tipo de sentencias queramos que no generan precedentes o discrudencia y entonces pues ahora ya sabemos cómo hacerlo ya sabemos que hay que presentar una denuncia en España primero la presentamos en Madrid cuando nos la desestiman en el Tribunal Superior de Madrid la llevamos a superior español nos la desestima también y entonces acudimos al Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea que ya no va a poder desestimarla porque ya digo si la demanda está bien justificada desde el punto de vista de la protección de los derechos humanos y el derecho a la salud es uno de ellos y el derecho a la vida obviamente al Tribunal no le va a quedar más remedio que darle la razón a los que presentan la denuncia independientemente de donde venga con lo cual lo que vamos a ver es bueno pues en los próximos años probablemente una sucesión de este tipo de procesos que no solamente malgastan el tiempo de los jueces que deberían de ocuparse de problemas de derechos humanos de verdad u otros que los hay y existen en el entorno europeo y lo que van a hacer es costar dinero a las administraciones públicas y lo que va a ocurrir es que esto va a retroalimentar el afán prohibicionista de los gobiernos en la Unión Europea en todo lo que tiene que ver con la famosa protección climática o lucha contra el cambio climático generaciones futuras bueno pues las generaciones futuras cuando ser a medida que se van endureciendo estas medidas van apareciendo consecuencias inesperadas la primera pues el encarecimiento de los precios de la energía fundamental y uno dice bueno es que la energía es un salva regular ya pero es que el encarecimiento de los precios de la energía encarece los precios de la producción de cualquier cosa ojo de cualquier cosa también de las cebollas también de las patatas y también de la luz y encarece su transporte y lo hace escaso con lo cual los jóvenes que hoy están celebrando la sentencia que han conseguido estas personas mayores de Suiza dentro de un año o dentro de dos van a tener que pagar mucho más por el arroz que lo que han pagado hoy van a tener que pagar mucho más por moverse atención estamos limitando decíamos libertad de movimiento en la Unión Europea si tenemos libertad de movimiento pero si no tenemos un coche mejor dicho si no tenemos combustible asequible para alimentar a nuestro coche y movernos en realidad lo que estamos asistiendo es a una reducción de la libertad de movimiento esto los políticos lo hacen muy bien son muy inteligentes y entonces ya no hablan de libertad de movimiento hablan de movilidad entonces vamos a reducir nuestra movilidad para proteger el medio ambiente para protegernos del cambio climático y lo mejor es moverse en bicicleta si nos movemos entonces yo cuando quiera volver a España de vacaciones voy a coger a mi mujer y a mi hijo y a mi hija y nos subo a una bicicleta un triciclo y nos vamos a servicio a España y no hay ningún problema moral es pecado sabes tú por lo cual por el amor de Dios como una persona de mi edad joven como soy y vital pues en bicicleta nada de coger un avión los jóvenes no van a obtener ningún tipo de beneficio de estas medidas porque los jóvenes que hoy tienen 20-30 años dentro de 30-40 años si las medidas funcionasen si efectivamente la única causa del cambio climático fuesen nuestras emisiones de dióxido de carbono van a tener 70 y entonces habrán pasado toda su vida pagando más dinero por la energía pagando más dinero por la vivienda pagando más dinero por la comida viendo reducida su movilidad algunos de ellos convertidos en pequeños catetos porque todos los viajes que han hecho asilo de 10 kilómetros y medio con una bicicleta no han salido nunca de su pueblo ni de su país y esas son las consecuencias maravillosas de esta sentencia que acabamos de que acabamos de esta sentencia que se acaba de dictar o sea que Luis marca un precedente judicial muy importante que ahora va a venir una avalancha de denuncias por parte de todas las organizaciones ecologetas ecologismo puro las Greta la Ted Sandberg de turno bueno se van a hinchar los despachos de abogados y especialmente las asociaciones ecologistas porque claro esto marca un precedente maravilloso para ellos y para exigir a los gobiernos que pongan en marcha medidas de carácter prohibicionista y de carácter decrescentista esto es importante porque claro lo que se establece aquí es vale desde el punto de vista judicial vamos a obligar a los estados a que apliquen más medidas para reducir las emisiones de CO2 pero es que todas las políticas climáticas que se vienen aplicando por parte de los gobiernos europeos y los gobiernos occidentales quitando algunas excepciones como Estados Unidos etcétera que no se han sumado de forma o que generan o tienen serias dudas sobre este tipo de acuerdos climáticos a nivel internacional van dirigidas siempre hacia la prohibición hacia el encarecimiento de la producción por lo tanto hacia el decrecimiento hacia el por decirlo de forma más sencilla para que nos entiendan todos hacia el empobrecimiento las futuras generaciones van a vivir peor van a ser empobrecidas por culpa de unas políticas medioambientales y climáticas que no sólo son perjudiciales para tu bolsillo para la economía sino que además no solventan el problema del cambio climático del calentamiento global por lo tanto mi pregunta Luis ¿cómo luchar eficazmente contra el calentamiento global desde tu punto de vista? Ya sé no tenemos tiempo para desarrollar demasiado y de hecho me comprometo a que hagamos un programa específico sobre el cambio climático contigo como uno de los invitados pero vale hay vida más allá de las políticas climáticas que se aplican hoy en día en la mayoría de gobiernos prohibiciónismo reducción de emisiones encarecimiento a la energía sí evidentemente hay 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 una lista que sí efectivamente vamos a necesitar un programa de más de 100 más de 200 medidas que se pueden aplicar para para vamos a suponer que efectivamente el dióxido de carbono emitido por el ser humano es el causante principal del cambio climático ahí ya habría un paquete de 40 50 60 medidas ojo muchas de ellas están aplicando ya sin que estén dando los resultados esperados pero hay un montón de medidas mejora en el rendimiento de determinados motores mejora en los deberes de emisión de determinados de determinadas plantas de producción de energía sustitución de determinados modelos energéticos que efectivamente no podemos olvidar hacer hincapié en el uso de energía nuclear de energías que no emiten no emitientes o sea medidas las hay y luego existen una lista enorme de medidas de adaptación enorme gigantesca que no está aplicando a nadie no está aplicando a nadie porque las medidas de adaptación hay que aplicarlas no de manera global no de manera grandilocuente en reuniones de Naciones Unidas no 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 hay que ir al sitio hay que ver qué es lo que está pasando oye vamos a ver aquí ¿por qué tenéis un problema en la producción de mijo cuerno africano? ah bueno pues porque llevamos como 5 años que llueve muy poco vale entonces ¿qué necesitamos? necesitamos regadío bueno pues vamos a aplicar medidas de mejora de los sistemas de riego de las plantaciones de mijo en el cuerno africano en el cuerno del este africano para que estas personas puedan comer que ese también es un derecho humano es decir hay una lista enorme de medidas que se pueden adoptar hay no nos estamos dedicando a restringir la actividad agrícola que encarece la alimentación que pone en riesgo la seguridad alimentaria estamos hablando de que claro nosotros nos miramos en nuestro ombligo en Holanda en Bélgica en España en Alemania en Francia en Italia comemos muy bien tenemos la despensa llena la nevera llena y el supermercado a rebosar pero es que señoras y señores igual tenemos que salir de Europa para darnos cuenta de que hay miles de millones de seres humanos a los que estamos condenando a comer peor y más caro y yo creo que ese sí es un crimen contra los derechos humanos y contra la humanidad sin ningún género de dudas Luis simplemente para que os hagáis una idea de la avanzadilla y ya me comprometo de verdad a hacer un programa específico sobre esto porque realmente merece muchísimo la pena explicar que hay alternativas ya ni siquiera para frenar que es todas las políticas climáticas toda la atención mediática y política se centra en frenar el calentamiento global el cambio climático es ciertamente complicado de frenar porque por muchos motivos y muchas causas ahora no tenemos tiempo para explicarlo pero nadie se está fijando y esta es la clave que da Luis con mucho acierto en que lo importante lo realmente relevante es invertir en la adaptación al cambio climático una última pregunta Luis y respóndeme por favor solo con una frase para dejar con ganas a nuestra audiencia para más adelante mata más el frío o mata más el calor definitivamente mata mucho más el frío pues con eso lo dejamos Luis Luis Ignacio Gómez director del máster en economía medioambiental de la universidad francisco marroquín para todos aquellos que queréis saber más sobre política medioambiental pero de verdad de la buena de medidas eficaces reales de adaptación de conocer mucho más sobre el medioambiente políticas públicas este máster es de lo mejor que hay en el mercado Luis Ignacio Gómez millones de gracias amigo y en breve nos veremos para tratar en profundidad en un programa específico cambio climático calentamiento global y ecologismo asesino muchas gracias gracias a ti un abrazo un fuerte abrazo pues bien esta es otra visión sobre el calentamiento global sobre el mal llamado cambio climático hay vida más allá de lo que nos venden los medios de comunicación y nuestros políticos antes de despedirnos gracias a nuestro patrocinador a primor que gracias a él y a otros es posible este programa hasta aquí el programa de hoy muchas gracias a todos despierta que no te engañen y recuerda si quieres defender la libertad si quieres defender tu libertad súmate únete al instituto Juan de Mariana hasta la próxima no te engañen Gracias.